¿Por qué deberíamos orar? El versículo que está en 1 Timoteo 2.8 que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. De manera que una de las cosas por las que sí o sí debemos orar es porque Dios nos dice que lo hagamos. El versículo dice, quiero que los hombres oren, quiero que las personas oren. Entonces es un mandato de Dios, se nos dice que oremos, se nos dice que lo hagamos. Pero también vamos a ver esta semana otras razones por las que deberíamos orar y específicamente cómo el Señor Jesús oraba. Cómo Él se levantaba muy temprano en la mañana, cómo Él se apartaba en un lugar para orar. Y cómo Él buscaba esa tranquilidad y en cierta manera, como dice el artículo de hoy, apagar las voces que tenemos a nuestro alrededor. Porque vivimos en una cultura en la que estamos siempre en actividad, estamos siempre haciendo algo, estamos siempre escuchando algo, estamos siempre pensando en algo, estamos siempre hablando con alguien, recibiendo un mensaje o viendo un WhatsApp o escribiendo por Facebook o un email. Tantas y tantas y tantas cosas que hacer que generalmente nos cuesta mucho buscar un tiempo para separarnos de todo eso, para apagar todas las voces a nuestro alrededor y buscar ese tiempo con Dios en oración. Así que durante esta semana, como digo, vamos a estar respondiendo esa pregunta. ¿Por qué deberíamos orar? Cada día con una respuesta distinta. Te dejo el desafío para esta semana, el desafío para la semana 2, que dice que durante todo el día de hoy o durante todo un día en esta semana puedas estar anotando exactamente qué haces en tu día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Que puedas ir anotando cada cosa en una hoja en el papel para que puedas ver realmente si tienes un tiempo específico para orar o si es que lo tienes, si es comparable a la longitud del tiempo que utilizas para otras cosas. Y si no lo tienes, ¿qué cosas puedes dejar de hacer en tu día a día para que puedas meter ese tiempo de oración imprescindible para nuestra comunión con Dios? ¿Qué cambios tienes que hacer para poder apagar ese ruido externo y poder tener ese tiempo de oración con el Señor? Ese es el desafío para esta semana 2. Recuerda que puedes seguirnos a través de la página de Facebook, a través de Instagram, a través de Pinterest, también aquí a través del blog de Amadio San Demente y que te animamos a que puedas continuar con tu estudio, que puedas comentar, que puedas entrar en tu grupo si es que lo tienes, que puedas entrar en la página también de Facebook y dejarnos tu comentario, dejarnos tu estudio si es que lo deseas para poder compartir de otras. Nos encanta ver la comunidad que creamos en Amadio San Demente. La semana pasada fue súper lindo ver todos los comentarios el viernes sobre orando unas por otras y dejando las oraciones ahí también. Así que les animo a todas a que podamos seguir haciéndolo, a que podamos seguir apoyándonos las unas y las otras en oración y a que podamos seguir también ayudándonos las unas y las otras a seguir creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Así que anímate, haz tu estudio personal, entra en tu grupo o en la página de Facebook y déjanos tu comentario o tu pregunta o tu duda o lo que quieras para ese día, de manera que también entre todas podamos animarnos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Nos vemos pronto. Bendiciones para todas.